Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la compra semanal y nada, hoy vengo con una compra online de Mercadona porque, bueno, hoy es el cumple de la bebé y entonces mañana hemos quedado con unos amigos para salir bueno, son sus padrinos, para salir a celebrarlo y demás en plan, pero eso, bastante... algo pequeñito la verdad pero bueno, pues ya aprovechamos y salimos con los amigos pequeñitos y demás a que pasen el día fuera entonces claro, por la mañana que mi marido fuera a comprar corriendo luego ven, yo graba la compra, grabala luego, lo que sea digo, mira, prefiero que me la traigan hoy, la grabo, así la tenéis y ya está así que nada, voy a empezar primero con lo de frío y lo de congelado que me han traído y luego pues sigo con lo demás, ¿vale? pero como os he dicho, únicamente es de Mercadona de lo de congelado, ¿vale? únicamente he pedido porque tenía bastantes cositas todavía y entonces he pedido solamente esta bolsita de nuggets que no tenía y siempre me gusta tener porque es súper socorrido para una noche para cenar unos nuggets con patatas que todavía tengo de estas congeladas y listo estos filetes de lubina, ¿vale? que no se ven muy bien, a ver si se ven un poquito más son tres filetes de lubina, de estos que te vienen abiertos en libro, ¿vale? sin cabeza y sin espinas, porque quiero hacer con la freidora de aire una receta que vi en una aplicación que tengo de recetas y demás, que es con, ¿cómo se llama? rellena de jamón pero tal cual, todo crudo y hecho en la freidora de aire, que yo creo que tiene que estar muy rico así que lo probaré y ya os contaré a ver, a ver qué tal esta pizza, ¿vale? esta semana la he cogido de pepperoni sabéis que normalmente la cojo de jamón yoli queso o de cuatro quesos y cosas así pero esta también me gusta porque yo a veces le echo salabi y el pepperoni también me gusta entonces por cambiar un poco he cogido esta de pepperoni, pues eso, para, seguramente para cenar esta noche a veces voy variando un poco porque yo os hago un menú pero puede haber que un día varíe cualquier cosa, pero me voy basando en ese menú sobre todo para cuando hago la lista de la compra, me sirve mucho para saber tengo de esto, para saber, o sea, así en resumido lo que necesito comprar porque si tengo pescado o tengo arreglo para preparar cualquier cosa pues si me puedo ahorrar comprar cualquier cosa, pues mejor y al final hay que aprovechar lo que tenemos en casa así que eso, la pizza estas natillas de galleta, ¿vale? porque sabéis que al peque, sobre todo al peque, le encantan entonces ya cuando se termina no nos sigue pidiéndolas así que sí o sí, esto es como un básico en la compra así que lo he cogido estas de mercadona 6 yogures y griego, ¿vale? porque todavía me quedan pero son griegos naturales, sin azúcar ni nada y estos los utilizo para hacer los purés de la bebé de estos de fruta y a veces el peque lo ve a la hora de la merienda y le llama la atención y se los come así tal cual así que genial, creo que todavía me he quedado en un par, pero bueno, para los purés y demás de la bebé los utilizo siempre este pack vale de yogures, de estos de sabores que al peque le gustan mucho yo como siempre os digo, a mí me gustan 3 sabores de todos los que hay aquí porque sobre todo el coco, no puedo, no puedo pero bueno, al peque le gustan todos así que pues sale bastante bien de precio, ha subido como todo pero sigue saliendo bien de precio comprar este pack que te van 16 yogures, ¿vale? te van dos de estos de 8, 16 yogures y con esto es que a nosotros nos dura más de una semana así que genial estos planes de huevo, ¿vale? pues eso, ¿qué decir de las planeras? si siempre es lo mismo, si es que el sabor una de vosotras ya me ha dicho que a su pareja le pasa igual que no, que ya los que van envasados en plástico que ya no saben igual, estos están más ricos entonces pues eso, estos cuatro planes de huevo esta puñita de queso ya cortado porque, bueno, esta semana he cogido este porque es el que siempre suelo coger así que he cogido este y este sí que pone el precio y son 343 gramos y está a 4,30 así que súper bien luego por aquí seguimos con estas pintarolas, ¿vale? que son los típicos lacasitos pero marca blanca de allí de Mercadona y ya os digo yo cojo, se le relleno el dispensador este que tiene lacasitos y funciono con ellos también así que así de vez en cuando cuando él quiere mamá cojo él con el dispensador solo salen tres o por ahí así que pues eso y cuando yo veo que va por la mitad un poquito menos pues se lo voy rellenando este zumito de piña sin azúcares añadidos pues eso, porque ya llevábamos una semana sin comprar zumo porque teníamos un montón entonces ya no quedan así que he comprado este de piña el de melocotón ya sabéis que el de piña y melocotón nos gustan tanto a mí como al peque y luego el que más le gusta a mi marido que es este de naranja entonces son como los tres básicos que siempre solemos comprar este bote, ¿vale? de garbanzos porque esta semana un día para comer quiero hacer potaje de garbanzos todas las semanas como un día hago legumbres pero es que siempre hago las mismas porque son las únicas que nos gustan o garbanzos o lentejas así que pues eso tengo que probar alguna más pero es que no sé no, a mí me cuesta mucho comer el tema de legumbres y estas dos me gustan y he encontrado recetas que también me gustan entonces pues todavía estoy ahí un poco no sé me dicen de como se llaman estas como son las que se usan con la fabada que no me acuerdo como se llaman las alubias de probar algún de esto con alubias mi marido pero es que ya os digo me cuesta mucho a ver si algún día me animo y busco una receta o ahora en verano o algo tipo ensalada o algo así a ver si me animo y preparo algo así con alubias o algo así para variar un poco de los garbanzos y las lentejas vamos una coliflor ¿vale? que la he cogido para hacer la fritita ¿vale? yo lo que hago es que la cojo la frío toda la meto en la sartén y el día que la tengo que hacer poquito a poco poquito a poco que se vaya friendo y así guardo un tapas que antes lo hacía mucho guardo un tapas coliflor la verdad que esto tú lo ves muy grande pero luego cuando eso se fríe se va haciendo chiquitín 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 y llega un momento que se te queda en la mitad esta piña vale en rodajas natural porque a mi marido le gusta mucho sobre todo ahora en verano de postre y demás así que le he cogido este bote y creo que sí que con el precio si en este sí son 570 gramos y son 3,05 que lo pone por ahí un pimiento verde para hacer la receta del potaje de garbanzos por aquí esta bandeja de verdura para cocido vale de preparado para cocido porque el domingo sí que quiero preparar cocido porque el caldo es algo que me gusta todo el año como veis ya voy hoy en manga corta ayer llovía y hacía frío hoy hace muchísimo calor y pero me da igual o sea a mi siempre me gusta tener caldo congelado porque es súper socorrido porque tú cualquier día sacas un poquito de caldo unos fideos y comida lista y aparte no sé como que me gusta todas las semanas tener algún plato de caliente como que yo que sé como que si no ya no ya no es como una semana bien luego en verano sí que es verdad que tiras pues también de cosas más sencillas ensaladilla rusa huevos rellenos ensalada de pasta cosas así más rápidas pero siempre me gusta tener cositas así tipo para hacer cocido y demás entonces la carne sabéis que la compra mi suegra de la carnicería y yo pues eso esta semana yo la verdura sí que la compro y como queremos hacer el domingo la he cogido ya de mercadona porque si no casi ayer a última hora yo os digo como se puede modificar a última hora me acordé que no la había comprado menos mal así que aquí también pone el precio y esta bandejita está a 1,22 y lleva pues zanahorias puerro que más esto no sé apio creo que es nabo y apio nabo o algo así no me acuerdo exactamente de todas las verduras pero bueno aquí en Valencia son así las bandejitas para preparar el cocido una bandejita de estas de 4 chorizos que sabéis que los utilizo para hacer los potajes de garbanzos las lentejas y demás y en esta bandejita van 330 gramos y son 2,06 luego me he cogido para mí estos braps que os los recomiendo porque están buenísimos y ahora en verano esto te he sacado un apuro y ya os digo está súper bien y no por el precio os lo dejaré por aquí abajo yo el miércoles no sé ni siquiera si voy a poder venir a comer porque tenemos bueno tengo con mi madre que hacer unas cosas y demás y eso y no sé ni si voy a poder venir a casa a comer así que para mí que esto me gusta por si me da tiempo tengo que ir de prisa por tener que ir a recoger al pequeño con lo que sea digo mira pues esto que llego y me lo preparo y lleva tortitas de estas de maíz vale vosotros ya estaréis viendo el vídeo el miércoles y yo espero ya haber vuelto para cuando estéis viendo el vídeo y eso lleva unas tortitas de estas de trigo lleva tenedor y todo y luego lleva tipo como ensalada luego lleva pollo y queso o sea pollito aquí y aquí queso desterrayado y una salsa lo mezclas todo y te preparas como tipo fajitas y está súper rico para mi marido le he cogido este salmorejo porque como yo ese día comeré los braps y a él eso no le termina mucho pues le he cogido a él este salmorejo que yo luego durante la semana le cuezo un huevo para que lo tenga ese día y él con el huevito duro y un poquito de jamón que se echa por encima y él súper feliz porque le encanta así que le he cogido para él este salmorejo y al peque también le gusta así que he apañado por aquí vale estas cuatro chapatas de cristal que siempre me gusta tenerlo porque esto tostadito y todo eso con aceitito y el aceite de la semana pasada que compré que yo dije que era caro está súper rico os lo recomiendo si está por mercadona yo no lo he vuelto a comprar porque me queda todavía un montón pero si para cuando me quede mitad sigue estando lo compraré porque aparte una suscriptora me lo ha recomendado que dice que está súper rico en los comentarios me lo dejó que es que vamos que lo traen cuando lo traen cuando es una temporada y está súper rico os lo recomiendo si lo veis por mercadona que merece la pena para una ensalada una tostada sí el aceite crudo tal cual riquísimo así que pues eso esto con el aceitito y jamón tiene que estar de muerte y hablando de jamón no me podía faltar lógicamente y me he cogido estos dos porque cuando lo compras en online que viene así envasado al vacío que es como tú lo puedes comprar a través de la aplicación y he comprado este que van 126 gramos vale que lo pone ahí el precio lo pone aquí que son 2,39 y este que son 116 no 116 gramos y está a 2,20 y la verdad es que esto nos lo comemos súper bien ya os digo es que está muy rico este jamón un par de manzanitas tanto para el peque como para la bebé las cebollas estas que decir yo ya no digo nada de las cebollas yo ya me niego porque vamos es que os digo son de Perú para empezar 600 gramos ni que aquí yo que queréis que os diga yo a ver a mí es que me molesta mucho esto de que vengan de otro sitio cuando aquí tenemos de todo entonces pues eso luego pasa lo que pasa yo no digo nada y eso pues eso que que 3 cebollitas estos 4 plátanos vale porque pues eso tampoco me quedaban este de fruta creo que solo me quedaba una pera entonces pues eso 4 platanitos para el peque y para la bebé compro pocos porque ahora sobre todo con el calor se hacen maduros antes entonces pues tampoco quiero que se me echen a perder y un par de peras igual para el peque y para la bebé bueno para el peque la pera se la estoy intentando con la así poquito a poco pero tampoco le va mucho y la piña si veis la piña la otra que habéis visto a él le encanta se la come con su padre también y aún me queda uva así que súper bien y ya os digo es que si no hay se me pone malo enseguida compro lo justito y necesario para la semana y conforme voy y si me hace falta entre semana cualquier cosa voy y lo compro en un momento y ya está unas palmeritas que ya sé quién fue la que me vicio a las palmeritas que me lo dejó en comentarios y fue Elena de la Sweetie Family que os voy a dejar su canal por aquí que hoy me he dado cuenta que yo he bichado por ahí que ya ha llegado a sus 500 suscriptores y estoy súper contenta enhorabuena guapísima que te lo mereces y que y que eso que ya está que disfrutarlo y de aquí ya a los 1000 en Na cuando te des cuenta ya estás ahí así que pues eso unas palmeritas que están riquísimas y que os pensabais la semana pasada no hubo bolsita de magdalenas esta semana no me podía faltar mi bolsita de magdalenas así que pues eso estas magdalenas de Mercadona son un poquito más caras lo reconozco pero es que ya os digo van más cantidad que Lidl y están muy ricas una cena de huevos de la talla L todavía tengo pero entre que quiero cocer y demás pues ya lo tengo y como tampoco caducan muy muy temprano pues a lo mejor para la semana que viene si veo que tengo pues ahí meto unos huevitos rellenos ahora que ya llega el calor pues eso ya a tirar de cositas fáciles, rápidas y fresquitas voy a seguir los consejos de Fanny que os vuelvo a dejar por aquí su canal vuelvo a seguir sus consejos sus consejos y me he comprado el dispensador de leche condensada tengo un bote todavía ahí sin empezar que voy a hacer voy a usar el dispensador y cuando se vacíe voy a hacer lo que me ha dicho ella limpiarlo lo vuelvo a rellenar y así pues eso ya cuando se termine el bote tiro el bote ya bueno el bote ya lo habré tirado lógicamente tiro el dispensador y vuelvo a comprar bote y dispensador y voy haciendo eso que es más higiénico y así pues también dosificamos un poquito más porque si no claro llega un momento que se te va la mano y eso está que no no lo voy a decir de lo dulce que está eso así que pues eso este dosificador este bote pequeño que van 450 gramos de leche condensada este pack vale de cervezas que aquí van 12 también sí 12 cervezas de Mau de de Mercadona creo que tenía que haber comprado de las de San Miguel pero no sé por qué vi el paquete como es online vi el rojo y le di luego ya veremos qué es lo que yo creo es que a mí todas estas me saben igual a mí es que la cerveza no me gusta si yo me la tomo a veces con limón pero a mí no sé por qué todas me saben igual yo no noto diferencia entre ninguna así que pues eso él sí él me dice no esta no sé qué esta no sé cuánto yo no le noto diferencia ninguna el pack de agua vale de estas que van litro y medio de cada una y van dos seis botellas de estas de litro y medio ya no me quedaba agua ayer cogí la última botella así que yo espero que con esto este pack terminemos la semana y si no pues en un momentico se va y se compra agua y ya está leche semidesnatada vale no la cogí calcio la cogí tal cual leche semidesnatada y eso y este esta vez sí que ha habido semidesnatada entonces pues eso hemos cogido seis litros de leche este paquete de pañales vale de la talla cuatro para la bebé porque como esta semana no íbamos a líder y le quedan no muchos entonces para no pillarme los dedos digo voy a comprar este paquete pequeño de mercadona me gustan más los de Lidl pero sí quiero reconocer que yo con el peque utilizaba estos del mercadona porque no íbamos a Lidl no había Lidl aquí entonces pues y me iban bastante bien también entonces esta semana se los he comprado a la bebé de ahí de Lidl que hoy es su cumple hoy ya cumple un año se me está haciendo mayor ya el limpiador para el baño vale todavía me quedaba pero me quedaba poco y digo pues aprovecho compro y así pues no me quedo sin amoníaco con detergente sabéis que me gusta más comprar lo de Lidl por el tema de que va con detergente y perfumado pero como era la compra online pues lo he comprado de allí y eso pues amoníaco para limpiar ya sabéis que yo lo utilizo mezclado con el agua y el vinagre para limpiar prácticamente todo una botellita de vinagre sabéis que esto menos cuando tengo esto es un indispensable aquí tanto para de en lugar del suavizante he hecho esto en la lavadora como siempre digo y para limpiar todo aparte tengo un un flu flu de este que le llamo yo un spray que reutilicé de un de un limpio en cristales lo tengo mezclado con agua y vinagre para eso para cuando necesito un momento dado un poquito le echo donde tenga que echarle y le doy con las valletas estas de microfibra de Mercadona o de Lidl de estas para cristales y niquilado un paquete de toallitas de estas de las normales vale yo había pedido de las de crema para la bebé pero por lo visto no había así que de momento le he abierto un paquete espero que le aguanten y si no si un momento dado pues tengo que tirar de estas la semana que venía compraré de las de crema y ya está unos recambios de estos unos recambios para el plumero que sabéis que también va genial yo vivo encantada con él porque quitas el polvo en un momentito así que me quedaba creo que solo uno así que he comprado este paquetito de recambios y por último este fregasuelos vale que es el que yo utilizo por así decirlo los jueves cuando frigo el suelo pues utilizo este para el terrazo tenía el rosa que es el renovador de brillo y este azul es el abrillantador yo lo que suelo hacer es alternarlos cuando se me termina el rosa compro el azul y al contrario así que y a mí me van súper bien y me limpia muy bien el suelo así que pues he comprado porque el otro me queda poquito y ya sabes yo del tema de limpieza cuando veo que me va quedando poco pues compro y así ya tengo de reserva así que pues eso el fregasuelos que no era lo último que no me había dado cuenta de que había otra bolsa y ahí están las toallitas y todo que os he dicho que me faltaban pues eso las toallitas con crema que estas son las que uso con la bebé y la verdad que me van muy bien mi tónico que es el que utilizo para la limpieza de la cara tanto por la mañana y por la noche que es para todo tipo de pieles y me va bastante bien he cogido este paquete de balletas de microfibra del formato pequeño a mí sabéis que me gustan las de formato grande pero para el baño para la taza del váter me van súper bien porque como son de colores distintos que es lo que yo quiero que sepa que es solo y únicamente para el inodoro pues y aparte como solamente para eso pues así de tamaño pequeño genial el gel vale las cremas todavía no las he probado estoy terminando las otras pero como de gel también le queda poco le he comprado este también para el peque del de gel y demás que este sí que es el que utilizaba si no me equivoco Jennifer de mi bebé mi mundo que os dejaré también su canal por aquí debajo y este es gel y champú así champú le quedaba bastante lo usaré más como tipo gel pero bueno como lo del tema de la limpieza cuando veo que me queda poquito siempre me gusta tener de repuesto porque si no luego se me va la cabeza y no tienen pastoncillos de estos de algodón para los peques por eso porque también les quedaba poquitos así que tenía que comprar discos desmaquillantes pues eso para cuando me hago las limpiezas y demás me gusta utilizarlos y luego con el agua micelar para primero me limpio como la cara con jabón pero luego para terminar de eliminar los restos de bebé cream y de todo eso y de cuando me maquillo me gusta pues eso con el agua micelar con discos y demás aparte de con el tónico pues para eso para limpiarme la cara y para desmaquillarme y por último vale ahora si este perfilador de labios este es el del tono número uno vale que este es tipo rosita leí rosa claro leí yo en el eso entonces pues nada ya lo probaré yo os diré porque a mi como no tengo los labios muy gorditos la verdad los tengo muy bien finos me gusta siempre perfilarmelos un poco porque yo no soy muy puesta en esto pero parece que le de como más volumen al labio así que pues eso ya lo probaré y os contaré a ver que tal y nada pues hasta aquí la compra de esta semana no ha sido muy grande la verdad porque tenía bastantes cosas y y lo dicho que que si os ha gustado el vídeo bueno antes de nada os voy a dejar por aquí como siempre mi cuenta de instagram por si queréis seguirme que ya sabéis que es donde estoy más activa diariamente que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo que me dejéis vuestros comentarios que me animan me motivan y ayuda a que el canal siga creciendo además podéis compartir y recomendar el canal a cualquier persona que penséis que le puede interesar el contenido del canal y nada más que eso sí que si no estás suscrito que te suscribas que si eso sí actives la campanita en la opción de todas para que youtube te avise de cuando suba nuevos vídeos que son lunes miércoles y viernes y como habréis visto creo que en el vídeo que se publicó el sábado pues eso que a lo mejor ya sabéis que quería hacer unas modificaciones en el canal y a lo mejor pues durante la semana pongo algún vídeo más pero bueno fijos van a ser de los lunes miércoles y viernes así que nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.